Bueno y seguimos acá en nuestro programa Agenda Policial a través de TVS, Canal 8, Nuestra Identidad. Tocando estos temas muy importantes y el Intendente Ramírez nos da pues esos tips importantes, ¿no? Pues que debemos de tener en cuenta en alguna ocasión, en el momento de utilizar pólvora. También pues agradecemos a nuestra compañera Alejandra Sierra de Favoritos Kids, que también pues es como una representante de los niños, ¿no? Y que hay muchos niños que la ven, entonces para generar ese mensaje pues en todos ellos. Vamos a hablar también, Intendente, de ese tema muy importante antes de ir a comerciales, yo pues lo decía y es que muchas personas se van, muchas personas se van de viaje y pues dejan sus hogares solos y pues cuando llegan, ¡oh sorpresa! No tienen nada. Sí señor, claro que sí. Entonces para que comencemos a, digamos, a describir un poco acerca de este tema, viaje seguro, el mejor viaje, usted lo han pues denominado así, el mejor viaje, para que no tengamos que hacer otras compras en enero. Exactamente, claro que sí. La Policía Nacional en esta Navidad, el plan de choque, Navidad segura, más cerca al ciudadano, pues también ha querido generar unos tips y unas recomendaciones para toda la comunidad en relación con el hurto a residencias. Esta época decembrina, ya lo decíamos también, el delincuente va tras su prima, para poder también llevarse un dinero extra y resulta que nosotros los ciudadanos pues también damos como esa oportunidad, esa papaya. Es por eso que para esta época decembrina invitamos a toda la comunidad que si va a hacer desplazamientos a otros municipios, se va a ir de paseo a la costa, va a ir a Melgar, va a ir aquí a Boyacá, mira los alumbrados, pues también tengamos unas ciertas recomendaciones y una prevención en el cuidado de nuestra vivienda. Es por eso que si usted va a hacer un viaje largo y sabe que se va a demorar varios días, pues tenga en cuenta, inicialmente uno, pues poder dejar una luz encendida de la casa, que también obviamente la obra que el delincuente esté por ahí en el sector, pues vea que hay alguien conocido o que hay alguien dentro de la vivienda. Dos, poderle informar a un vecino de confianza, pero si usted es de los que pelea con todos los vecinos, pues va a ser muy difícil que alguien le haga el favor de estar pendiente de su vivienda, por eso hay que también mantener unas buenas relaciones en el vecindario. Pero es bueno que usted le recomiende a esa persona de confianza para que esté pendiente de la casa, esté dando, como dice uno popularmente, le esté echando un ojito y esté verificando que todo esté tranquilo en el sector y no solamente a una hora específica, porque pues la vecina dijo, sí, yo fui ahorita en la mañana y estaba todo bien, y no volvió sino hasta la otra mañana y resulta que en la tarde y en la noche, pues puede pasar algo especial. Entonces al máximo que haya una persona de confianza a quien le pueda usted informar. Pero también lo puede hacer en la estación de policía, allí usted se puede acercar e informar al comandante de la estación de policía que usted va a hacer un viaje, que se va a demorar unos días y pues que recomienda a la Policía Nacional que dentro de sus patrullajes que realiza haga una, obviamente, una especial observación en su vivienda para nosotros, como policía verificar que las chapas no estén, obviamente, ya dañadas, que no hayan vidrios rotos, que no hayan tejas, y que es un signo de alarma que obviamente va a generar en que algo pasó en esa vivienda, y no dejemos de pronto irnos callados, no decirle a nadie, y como lo decía ahorita Mario, pues se encontremos y nos toca es invertir lo de los útiles escolares del otro año en los elementos que nos han robado. Bueno, ¿cuál es el trabajo? Ustedes ya lo deben saber porque trabajan en este tipo de circunstancias y en la psicología del aro, ¿no? ¿Cuál es el bosquejo que ellos hacen para poder, al momento de hurtar las casas, cuál es la previa que ellos generan para poder realizar este tipo de hurtos? Claro que sí, el delincuente también hace su estudio de la zona, son personas que usted no va a ver que es una persona mal vestida, que va a estar de pronto dando esa oportunidad para que ustedes como ciudadanía los identifiquen, sino al contrario puede llegar una persona simulando ser una empresa, hacer una venta de productos, ofreciendo unos servicios, y donde va a llegar específicamente a su casa, que usted dejó sola, y donde con insistencia va a estar llamando a la puerta a ver quién sale. Obviamente ahí va a identificar que ya no hay nadie en esa vivienda y se retira. En ese momento pues obviamente no va a hacer nada. Sencillamente se retira y ya desde otro punto de vista empieza a identificar si de esa casa se fueron solamente de ese día, si llegan en la noche, si no llegan esa noche o se demoran siempre en su viaje. Y aparte de eso pues obviamente indagan el vecindario, ¿cierto? A través de su venta de productos, digamoslo así, o de servicios a los demás vecinos, indaga si en la casa de su vecina, si en su casa hay alguien. Y pues obviamente uno de vecinos cae en eso y dice, no, ellos se fueron hace días, se están paseando, eso ahí no hay nadie. Entonces obviamente es la oportunidad precisa y la mejor información que usted pudo haberle dado al delincuente. Entonces ellos también hacen su estudio previo de la zona y del lugar y analizan todo esto, si usted dejó la luz prendida, si todo está con cortinas cerradas, si no hay movimientos en esa casa durante el día o durante varios días. Entonces por eso es importante que le recalquemos a nuestros vecinos que nos ayuden a cuidar, que nos ayudemos a cuidar entre todos, ¿sí? La Policía Nacional está precisamente para cuidarlos a ustedes, para garantizar su seguridad, para que ustedes puedan irse a pasear y descansar y volver a encontrar sus cositas. Pero ese trabajo lo hacemos es mancomunadamente con ustedes, que son nuestra razón de ser, ustedes, la comunidad son nuestra razón de ser y ustedes son los ojos de nosotros como Policía Nacional en su barrio y en su vereda. Por eso es importante que estemos muy atentos a todas estas situaciones y si llegan personas que ustedes no han visto, que son desconocidos, denunciemos inmediatamente a la línea 123 o a la estación de policía para que podamos estar atentos a esos requerimientos de la comunidad. Hay otro tema también, además de que las personas salen a sus viajes, hay otras que se quedan en sus casas, pero a veces los señores de lo ajeno ingresan por la noche y también usan sus artimañas para poder ingresar a los hogares y como están dormidos, las personas que recién allí no se dan cuenta, no se tienen como claro, no tienen como una alarma o el perrito que siempre hace como escándalo, sino los cogen dormidos y se llevan a sus hogares. ¿Cómo prevenir este tipo de circunstancias? Pues casualmente, pues para no mencionar el sector donde nos pasó, en una ocasión estábamos patrullando y una de la mañana pues nos causó curiosidad una vivienda con sus puertas abiertas, pues obviamente se nos vino a la mente pues que entraron y robaron la vivienda y resulta que no, resulta que las personas de tanta confianza que genera y pues que no pasa nada en el sector y pues como no me ha pasado a mí y nunca me han robado, pues se generaron todos confianza y todos se acostaron a dormir y no verificaron que la puerta les había quedado abierta. Gracias a Dios pues no había pasado nada, siendo la una de la mañana no había pasado nada, pero así como se presentó esa ocasión, muchas personas la confianza le genera que no echen seguro a la puerta, a la chapa que le llama a uno, el pasador, el candado y si usted de pronto pues cuenta con unos recursos donde pueda instalar un sistema de seguridad con cámaras y una alarma pues es fabuloso porque a usted le va a permitir precisamente estar en constante monitoreo y a cualquier cosa que pase pues se puede actuar un tipo de alarma. Si de pronto no tiene esa posibilidad, ustedes como comunidad a través de la Junta de Acción Comunal, en el barrio, en la vereda, pueden organizar también unos frentes de seguridad. En estos frentes de seguridad organizan un coordinador y elaboran un mapa, un árbol telefónico del sector donde les van a permitir a ustedes saber quién es su vecino que vive en la derecha, quién vive en la izquierda, quién vive en la casa de atrás, quién tiene al frente y les va a permitir a ustedes activar un árbol telefónico en un momento dado que se escuche un ruido, en que llegaron personas a las horas de la noche y están como golpeando en la casa de mi vecina y sabiendo que allá no hay nadie. Entonces es bueno estar atentos como comunidad y en constante comunicación. Comunicación para seguridad, porque tenemos constante comunicación en el barrio, en la vereda, pero pues para mirar que llegó la vecina, no llegó el vecino, que se pelearon, que no pelearon y que lo genera solamente para eso y no en momentos necesarios como es el tema de seguridad y más en esta época de Semprina que, como hemos mencionado, también el delincuente está tras su prima. Así es, bueno, estos son los diferentes tips que nos trae el Intendente Ramírez, pues el mensaje que también da la Policía Nacional para que todos los televidentes que nos están viendo a través de TVS, que es el Canal 8, nuestra identidad, pues tengamos en mente y reaccionar si vemos algún movimiento sospechoso en nuestros lugares de residencia para tener la oportunidad de comunicarnos con la policía y obviamente mitigar este tipo de impactos. Por último y para cerrar nuestro programa, Intendente, ¿qué mensaje se le daría a toda la comunidad de nuestro municipio para generar ese tipo de conciencia y una cultura en ese tipo de circunstancias, sobre todo en esta época de diciembre que salimos, lo que usted decía, yo creo que hay que recalcarlo y es la confianza que nosotros generamos con las otras personas, que a veces sobre esa confianza se generan otro tipo de situaciones negativas, nos pueden hurtar, nos pueden vaciar la casa, entonces ¿cuál es el mensaje para toda la comunidad? Claro que sí, antes de ese mensaje y para complementar la idea en el tema del hurto de las residencias y hablamos del mejor viaje, pues para todas estas personas que también van a salir a diferentes partes del país, hacerle la observación precisamente para que antes de salir, si usted tiene un vehículo de propiedad, una motocicleta, pues antes revise el estado general del vehículo, que no vaya a estar pinchado, que tenga sus líquidos bien, ya sean aceites, sean sus filtros, sea su combustible, que tenga un vehículo en óptimas condiciones, para que obviamente, pues usted no se va a quedar barado en la vía, que va a generar más trancón, que puede usted viajar en la noche y se quedó barado a las dos o tres de la mañana en una vía desolada y pues que va a generar obviamente un riesgo. Aparte de eso, respetar los límites de velocidad. Una de las causas que hemos tenido por accidentes de tránsito es el exceso de velocidad y queremos llegar de primeros y resulta que nunca vamos a llegar de primeros y no vamos a llegar al tiempo que está estipulado y si vamos a generar situaciones de accidentes de tránsito. Tercero, no conducir bajo efectos de bebidas embriagantes, porque nos tomamos los traquitos, nos creemos los chachos del paseo y cogemos el vehículo y vamos a generarles una tragedia. Puede causar usted la muerte a una persona ajena, a un familiar suyo, heridas o sencillamente usted puede ser la persona que fallece. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Cuarto, no utilizar elementos distractores, como el celular, como las tablets, como pantallas, sonidos y todo eso que le va a generar a usted distracción y no estar atento al ejercicio que está usted haciendo que es la conducción de su vehículo. Y quinto, no permitamos que nuestros niños principalmente saquen la cabeza por la ventana. Puede ser un riesgo, no sabemos qué vehículo vayamos nosotros a adelantar o que nos adelanten y nuestros niños por sacar la cabeza, pues podamos tener un accidente fatal. Entonces, hay que también tener un comportamiento adecuado en la vía y tratemos de hacer los viajes en horas del día. Si es favorable, ¿por qué? Porque tiene una visibilidad mejor del panorama donde usted obviamente va a transitar y que le va a permitir a usted tener una reacción más efectiva y más segura a la hora de tener que frenar el vehículo o alguna otra circunstancia. Entonces, es bueno que, aparte que vamos a dar la casita al cuidado de nuestros vecinos, pues también hagamos un viaje placentero y que podamos regresar a nuestra casa y poder decir que disfrutamos de una Navidad segura y en paz. Y ya para finalizar, pues entonces, recordarles nuevamente a ustedes que estén muy atentos en nuestro sector, en nuestro lugar de residencia, que no demos la papaya, como dice uno, el mandamiento número 11, no dar papaya y pues como dice el mandamiento número 12, papaya puesta, pues papaya partida. Entonces, no le demos papaya a delincuente, porque él sí ve que le dimos papaya y ahí pues nos parte la papaya, como dice popularmente. Así es, Intendente, muchísimas gracias. Por supuesto, por último también el mensaje de Navidad y el mensaje de Año Nuevo a todos nuestros televidentes de Teo César. Claro que sí, para todos los habitantes del municipio de Suez, que todas las personas que están conectados en este momento a través de Facebook y de YouTube, desearles una feliz Navidad, segura, en paz, más cerca del ciudadano, cuente con su Policía Nacional para en estas festividades poderlos acompañar de la mejor manera, con el mejor comportamiento, el mejor respeto que podamos reflejar tanto desde la Policía Nacional como de ustedes como ciudadanos hacia la institución, que lo único que busca es precisamente que usted pueda disfrutar de unas fiestas tranquilo, en su casa, con su familia. Y desearles obviamente un feliz año 2019 lleno de bendiciones y que podamos obviamente poder seguir en nuestro programa acá, en la agenda policial, a través de nuestro canal TV Suezca que nos ha brindado este importante espacio. Así es, estas son las palabras del Intendente Ramírez. Gracias a usted por darnos la oportunidad de compartir estos tips y todos estos mensajes en este año 2018 y por supuesto esperamos continuar, si Dios lo permite, el otro año con Agenda Policial Construyendo Valores. Una feliz Navidad para usted y un próspero año muy feliz, el próximo 2019, esperamos que sea lleno de éxito. Nos vemos en un próximo capítulo acá, en la agenda policial, Construyendo Valores, en TV Suezca, nuestra identidad.